Hola caminantes de las tierras infinitas, todo en Long Legs de Oswood Perkins está diseñado para sacudirte e inquietarte desde el primer segundo. Es una película que se pasa de la raya a propósito, desde un diseño de sonido que te aplasta hasta actuaciones tan exageradas que parecen sacadas de una pesadilla en lugar de un drama realista. Aunque es inevitable pensar en el silencio de los inocentes por la presencia de un agente del FBI y un asesino en serie, la verdad es que la comparación no le hace justicia. Perkins no busca emular el tono de Dem, aquí el enfoque es mucho más surrealista. La atmósfera es tan densa que apenas deja espacio para respirar. Yo soy Gigi y te invito a adentrarte en la oscuridad de Long Legs. Aunque por momentos podría parecer un refrito de los clásicos misterios de asesinatos que ya conocemos, Long Legs se las ingenia para retorzar los personajes hasta dejarlos irreconocibles. Nicolas Cage se luce como un sospechoso extrañísimo en una de sus interpretaciones más desquiciadas. Se nota que está disfrutando cada segundo, entregándose por completo a sus decisiones excéntricas y aterradoras. Claro, Cage nunca ha sido de los que escatiman en energía, pero aquí se supera. Sin embargo, el problema no es él, sino las prótesis que le pusieron, que lo hacen ver como si se hubiera pasado de Botox. Cuando le rompe la nariz parece que el látex va a salir volando. Es un detalle que no molestaría tanto si no fuera porque choca con el resto del impecable apartado técnico del que hablaremos más adelante. Después de actuaciones en películas como It Follows y Watcher, Micah Monroe vuelve a demostrar sus brillantes en el terror. Su papel como la gente Harker es extremadamente insular, ya que ni ella ni nosotros entendemos sus dones y gran parte de su actuación se basa en su incertidumbre sobre lo que está sucediendo en este caso y dentro de ella misma. Monroe es contenida e incómoda y al seguir un personaje así durante la mayor parte de la película, también comenzamos a sentir su aprehensión y preocupación. Blair Underwood interpreta al agente Carter, un personaje que encaja perfectamente en el estereotipo de un thriller de asesinatos, lleno de clichés y frases ingeniosas que arrancan alguna sonrisa. Sin embargo, es un policía común lanzado a un misterio poco común, sin respuestas fáciles aparentes, lo que supraya la idea de que aquí nada es lo que parece. Es el tipo de personaje que hemos visto mil veces en películas más simples, pero aquí parece estar fuera de lugar, lo que añade una capa más de desconcierto. Alicia Witt, casi irreconocible como la madre de Harker, Ruth, comienza siendo una madre preocupada al teléfono, pero poco a poco se transforma en algo mucho más inquietante. Es un papel pequeño, pero inolvidable. El verdadero poder de Long Legs radica en su apartado técnico. Desde el inicio, Perkins nos regala una secuencia que te revuelve el alma, con una combinación magistral de composición, montaje e interpretación. Crea una sensación de shock, asombro y humor que te deja descolocado. Es el tipo de tensión que te atrapa a nivel visceral y cuando explota, lo hace con una señal musical que se te queda grabada. La película te incomoda más por cómo se presenta formalmente que por lo que sucede en pantalla, y eso es lo que la hace tan emocionante. Perkins deja claro desde el principio su enfoque audaz y su dominio de la técnica cinematográfica para crear suspenso. A lo largo de Long Legs, la atención nunca cede y está salpicada con un humor negro y seco que, lejos de aliviarla, la hace aún más perturbadora. La cámara juega un papel crucial, transmitiendo una abominable omnisciencia en la que no siempre se puede confiar. Las tomas repetitivas y los escenarios parecen conectar y comparar a diferentes personajes a lo largo del tiempo, creando un ritmo interno que mantiene la coherencia visual incluso cuando la historia desafía la lógica. Perkins tiene un ojo meticuloso para crear imágenes y sonidos cinematográficos que se te quedan grabados. Junto con el director de fotografía Andrés Arochi, que hace magia con la luz, Perkins coloca a Harker en encuadres cuidadosamente compuestos donde se la ve empequeñecida por su entorno, subrayando su sensación de estar abrumada. La cámara oscila entre una observación objetiva y una alineación con el punto de vista y las acciones de nuestros protagonistas. Los zooms lentos y sigilosos limitan su visión, mientras que los planos de seguimiento hacia atrás la arrastran continuamente hacia el peligro con su arma siempre lista. Long Legs también es una obra maestra en diseño de producción, gracias a Danny Vermette y la decoración de escenarios de Trevor Johnstone. Logran evocar una era y un lugar Oregón en los años 90's de forma sutil pero efectiva. Desde el retrato del expresidente Bill Clinton en las oficinas locales del FBI, hasta los detalles minuciosos que llenan cada rincón del mundo de la película. Todo está cargado de información visual relevante que enriquece la narrativa sin decir una palabra. ¿Y sabes qué es realmente enriquecedor? Que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, ya que todos los días les traemos videos sobre películas, series y cómics. Todo sobre la cultura geek. Y si te preguntas ¿cómo puedes ayudar para que sigamos creciendo? Es muy fácil, un like siempre ayuda mucho y por supuesto deja un comentario para alimentar el algoritmo y contribuir a que lleguemos a más gente. Las películas pueden derrumbarse si su trama no está a la altura. En Long Legs, los dos primeros actos nos sumergen en una oscuridad perturbadora, con familias siendo asesinadas principalmente por sus propios padres. Este tema ya es inquietante de por sí, pero se vuelve aún más perturbador cuando en las escenas del crimen aparecen cartas con símbolos que bocan a las dejadas por el zodiaco, señalando que la culpa recae sobre un único responsable, Long Legs. La investigación se centra en Lee Harker, una mujer que prefiere la soledad de su cabaña de madera y que parece un ataúd antes que tener conversaciones triviales. A pesar de su falta de gracia social, su habilidad para interpretar escenas de crímenes es asombrosa. Su concentración inquebrantable parece un superpoder que la hace más competente resolviendo los detalles rituales del asesino en serie que en cualquier otra cosa. Además, su intuición tan afinada hace que el FBI sospeche que podría tener poderes psíquicos. Sin embargo, este hilo argumental se desvanece a medida que avanza la película, utilizándose principalmente para mostrar a Lee como especial. Pero el guión de Perkins no explora mucho este aspecto. Harker rápidamente descifra el código dejado por el villano, lo cual ya de por sí es raro, ya que en 30 años nadie había podido resolverlo. Y las pistas apuntan a que ella puede estar en el ojo de la tormenta, desde que era una niña. Hasta aquí todo va bien, pero el tercer acto es donde Perkins pierde el control. La película se desmorona en una exposición confusa que intenta explicar de manera demasiado directa lo que ha sucedido, restándole misterio a la pesadilla que no debería necesitar explicación. Aunque esto puede parecer una crítica menor, refleja un problema mayor en Long Legs. La película a veces no se compromete completamente con su rareza inquietante, regulando o aclarando sus intenciones en lugar de mantener la confusión. Long Legs debería ser una de esas películas que te dejan pensando. ¿Realmente Harker tiene poderes psíquicos o su habilidad de observación es tan aguda que ve patrones que los demás no ven, como una especie de Sherlock moderna? ¿Hay realmente un asesino en serie o solo un oportunista que deja cartas para divertirse? ¿Long Legs tiene poderes sobrenaturales o simplemente conoce secretos de las víctimas para manipularlas? El gran problema llega cuando la búsqueda de respuestas se resuelve con el viejo truco de un mago lo hizo. ¿Cómo mataba a Long Legs a las familias sin estar presente? Magia. ¿Cómo sabía Lee que el asesino estaba en una de las muchas casas? Magia. Es como si la película estuviera dividida en dos. Por un lado, tenemos una trama que recuerda a clásicos como Seven o Zodiac. Y por el otro, se resuelve con el estilo de Annabelle. Para todo esto, ¿qué significa Long Legs? Aunque nunca se explica claramente por qué el asesino de Nicolas Cage se llama así, hay pistas que añaden capas de significado a su apodo. En la primera escena, mientras habla con una joven Lee frente a su casa nevada, el asesino menciona hoy tengo las piernas largas. Luego se agacha dejando su rostro visible solo por un instante. Este momento es inquietante y da pistas sobre el origen de su apodo. Es posible que esta frase sea algo que usaba para acercarse a los niños antes de encontrarse con la madre de Lee. El asesino probablemente trabajaba solo, hablando con las familias él mismo. Si esta es una frase que solía usar, tiene sentido que el apodo estuviera relacionado con esto. También está la conexión con las criaturas llamadas Daddy Long Legs, o padre de piernas largas. El tema de la paternidad está profundamente arraigado en la película. Long Legs usa muñecos para infiltrarse en las casas de sus víctimas, donde un hechizo satánico cobra vida y lleva a sus padres a asesinar. Long Legs también podría verse a sí mismo como una figura paterna para Lee, a quien acecha en la adultez después de perdonarle la vida cuando era niña. Los Daddy Long Legs tienen connotaciones espeluznantes. Aunque comúnmente se cree que son arañas, en realidad son opiliones. Si bien siguen siendo arácnidos, no están clasificados de la misma manera. Así que los Daddy Long Legs significan algo diferente de lo que parece. Al igual que Long Legs, que no es lo que aparenta ser, no es un asesino solitario, ni siquiera mata con sus propias manos. También existe un grupo de opiliones conocidos como arañas de sótano. ¿Quién más vive en un sótano? Así es, el Hombre de Bajo, también conocido como Long Legs. Para resumir, el enfoque de Perkins se basa más en crear una atmósfera inquietante que te mantiene en vilo, haciendo que el público sienta que algo no está bien. Durante la mayor parte de la película no es la historia en sí lo que resulta inquietante, sino cómo se presenta. Un cambio rápido en el ángulo de la cámara o una escena cortada de manera particular resulta mucho más incómodo que la historia de Long Legs. Ahora que está de moda el multiverso, esperamos que exista una versión de Long Legs que oculta mejor sus hilos, que no siente la necesidad de explicar todo con una exposición extensiva. Y es que… esta es una película que mezcla una muñeca embrujada, un agente psíquico del FBI y un asesino en serie con una conexión con el satanismo. En verdad que no se necesitaba conectar todos los puntos. Al final, es decepcionante que no cumpla con las expectativas generadas por el marketing viral. Pero las pesadillas suelen ser así, impredecibles. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Gigi y esto es Tierra 1.